Bully Magnets presenta ¡Bully responde! Saludos y bienvenidos. Yo soy su amigo Reijart y hoy voy a platicarles sobre una de las preguntas que nos llegaron en las últimas semanas. Emanuel Mendoza nos escribió Solo tengo una pregunta sobre historia de México y es ¿A qué se le llamó la etapa del milagro mexicano y por qué? Bueno, para hablar de esto tenemos que ir al periodo post-revolucionario donde México ya era un país estable y organizado y que gracias al conflicto de la segunda guerra mundial favoreció el crecimiento económico de México como nunca antes. Cuando terminó la segunda guerra mundial se esperaba que la economía mexicana se detuviera pero al contrario de eso creció aún más durante décadas como un país industrializado, de allí que se llame como el milagro mexicano. Este periodo inicia en 1940 con Manuel Ávila Camacho y llega hasta 1968 con la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz con casi tres décadas de crecimiento promedio del 7%. Solo para que se den una idea, en esta época se calcula que del 2005 al 2015 el crecimiento de México ha sido de tan solo el 2% promedio. Nuestra economía es increíble, nuestra economía es genial. Oiga, pero el dólar está casi a 20 pesos, nuestro dinero no vale nada. Procesando, sí, nuestra economía es increíble. El milagro mexicano se hizo posible a partir de 1940 por las acciones del gobierno para administrar la economía en su conjunto, haciendo pactos con empresarios mexicanos y extranjeros para la inversión a cambio de beneficios. Se asegurarían de que el precio de los productos fuera único de modo que siempre hubiera ganancias y en caso de quiebra el gobierno intervendría para salvarlas. Sí, así la gente rica y cercana al poder podía hacer negocios sin ningún miedo. En 1946 Manuel Avila Camacho asignó a los obreros un buen salario a la vez que seguridad social, además de muchos recursos a los líderes sindicales, esto a cambio de garantizar el orden laboral y el sometimiento ante las acciones de las empresas y del gobierno por parte de los trabajadores. Así que para este momento era el estado el que financiaba la riqueza de las empresas y los obreros en vez del poder de las propias ganancias de la economía. Para los campesinos ocurría algo similar, pues el gobierno garantizaba el precio final de los productos así como préstamos para la inversión en alimentos, aunque claro, esto solo para los grandes propietarios, pues los pequeños campesinos muchas veces perdían sus tierras o simplemente las abandonaban para ir a las ciudades en busca de trabajo como obreros en las fábricas. Para ese momento Miguel Alemán comenzó el proceso de sustitución de importaciones, lo que quiere decir que México se cerraba en gran medida el comercio internacional para fomentar el comercio interno, pues cada vez era más caro importar mercancías por el bajo valor del peso frente al dólar. Para 1952 Adolfo Ruiz Cortines comenzó su sexenio con una fuerte subida en los precios de los alimentos que el gobierno no podía compensar, por lo que decidió devaluar el peso para aumentar las exportaciones mexicanas y disminuir aún más la importación de alimentos y mercancías que ahora tenían que producirse dentro de México. Sí, porque en ese entonces era el presidente el que decidía el precio del dólar a conveniencia y no como ahora que es el Banco de México el que establece ese valor con relación a la economía mundial. Ese episodio de devaluación pasó el 24 de abril de 1954, un sábado de gloria de Semana Santa que inició el periodo conocido como el desarrollo estabilizador. A pesar de las dificultades la industrialización en México continuaba y también la participación de la población, incluso en 1953 por primera vez se reconocieron los derechos de la mujer, se construyeron carreteras y se comenzó la modernización del gobierno para tratar de disminuir los niveles de corrupción que desde entonces ya eran muy altos y causaban grandes pérdidas a las finanzas públicas. Para el final del sexenio de Ruiz Cortines la economía se había estabilizado, pero México ya era una bomba de tiempo para los siguientes presidentes. Para el periodo de 1958 con Adolfo López Mateos la dinámica económica de México seguía siendo la del apoyo financiero a las empresas mexicanas y extranjeras, a la vez que construía carreteras, puertos y conectividad de electricidad así como un constante endeudamiento a las finanzas públicas. Para Gustavo Díaz Ordaz la situación económica y social era complicada, la percepción de la población era la de un gobierno corrupto que solo beneficiaba a los empresarios y a la propia clase política, además el dinero cada año rendía menos para la nueva clase media de las ciudades, a la vez que crecía la miseria de millones de mexicanos en el campo. Para 1968 la percepción de la corrupción era cada vez mayor, la represión del estado era constante y la escasez de alimentos gracias al descuido y abandono del campo ocasionado por las políticas de las últimas décadas se hacía notar. A partir de ese año el estallido social era inminente y la imagen de México como un lugar próspero y rico solo era percibida por los empresarios y gobiernos extranjeros que mantenían un lugar de privilegio. That's right people, ciertamente México será un gran lugar. Para 1970 la situación era insostenible, la deuda acumulada del gobierno generó una fuerte crisis económica, el dólar se fue a las nubes, comenzaron a surgir guerrillas, empeoró la pobreza y de aquí en adelante se acabó todo milagro mexicano porque en verdad iban a pasar muchos años difíciles para el país. Y todo eso fue el periodo conocido como el milagro mexicano, un momento de abundancia que era administrado por el estado pero que no logró construir una economía sólida para todo el país ni para todos los mexicanos y que gracias a la corrupción y al autoritarismo fomentaron la desigualdad, la pobreza, la delincuencia y la falsa ilusión de prosperidad nacional. Así que es todo por el momento, no olviden dejar sus preguntas en los comentarios y dejen un pulgar arriba si les gustó este video, les sirvió o solo se entretuvieron. Suscríbanse a nuestro canal, compartan este video para que podamos continuar con esta labor y yo soy su amigo Reijard, les mando un gran saludo y nos vemos hasta la próxima. Bye. ¿Te gustó este video? No te vayas, tenemos más videos sobre historia de México que te pueden interesar. No te vayas.